La atracción de recursos federales y la promoción de la ciudad ante empresas extranjeras son muestra de la productividad de los viajes realizados a la Ciudad de México y al extranjero, afirmó Bárbara Botello, presidenta municipal de León. El lunes, el dirigente municipal del PAN, Alfredo Link Altamirano, informó que el gobierno municipal ha gastado cerca de 2 millones de pesos en viajes, de los cuales 142.270 pesos corresponden a Bárbara Botello. Estos viajes, sostuvo el panista, han sido improductivos. Al respecto, la alcaldesa prista indicó que estos sí dieron resultados. Bueno, los resultados son evidentes con el presupuesto que hemos bajado de la federación. Ahí, en días pasados estuvimos presentando el presupuesto de obra que tenemos 2014 y bueno, pues muy productivos los viajes. Ayer recibimos a los taiwaneses, los de Kazai, hoy están ya aquí en Guanajuato, que están recorriendo también incluso el estado. Estamos promocionando el estado, pero sobre todo también la ciudad. Añadió que incluso ese mismo lunes llegaron empresarios taiwaneses para conocer la ciudad, mientras que ayer llegaron al estado directivo de la empresa japonesa Kazai para revisar la posibilidad de realizar nuevas inversiones en León. Fernando Velázquez, Zona Franca.